Muy bien, buenos días a todos, gracias por venir. Hoy día grande para las novedades canarias y comienza el Festival Internacional de Cine de las Novedades Canarias, novena edición ya, un festival ya consolidado y que entre todos esperamos que vaya mal. Hoy estamos muy contentos de compartir contigo y en el team esta posta roda de prensa y de tener aquí en la Salva de la Canaria una ciudad que todos queremos, una ciudad que queremos además potenciar y que queremos con actividades como el Festival Internacional de Cine de la Canaria, promocionar y que sea un vehículo eficaz para poder atender a los diferentes mercados políticos y que el nombre de la Salva de la Canaria circule aún más por el mundo. Sin más, le doy la palabra a don Claudio Treva, director del festival y doña Gerardina a hablar a después, que es el objeto real de esta exposición. Gracias a todos por venir. Hola, buenos días, le reitero la gracia en nombre del festival por asistir a esta rueda de prensa con esta estrella, con esta actriz que resultaría un cierto describirle toda su trayectoria. Es una de las actrices que apartaron al cine español, aportó una nota muy muy importante con las seis, con las seis, con los seis, con los seis, la más importante, que interpretó todas las órdenes de Carlos Saura y evidentemente en aquel entonces Saura proporcionó al cine español una carta de crédito muy importante de la que evidentemente aportó también por su lado Gerardy Chaplin, algo muy 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 importante. Gerardy Chaplin ha trabajado a las órdenes de cineastas como Robert Altman, un cineasta como muy importante por la cual estuvo nominada al Goya al antiguo reparto. Y bueno, yo creo que es importante, tiene una doble importancia para el festival, en primer lugar por tratarse de quien es, una figura internacional de una validez incuestionable y por otro lado de la presencia y de la importancia que tuvo para el cine español. No olvides de esto, porque marcó una etapa, marcó un capítulo muy importante con su participación en el cine nacional, cuando en aquel entonces, en los años 60 y 70, surgían lo que se dio en llamar los nuevos cines europeos y entre ellos estuvo evidentemente el cine, el importante cine que estaba en aquel entonces en Carlos Saura. Sin más preámbulos, pasamos ya al turno de preguntas. Bueno, si alguien quiere, Gerardy Chaplin, quiere decir algo. Yo quiero decir algo. Ahora, ¡pum! Sí, quiero decir que estoy muy feliz de estar aquí, que estoy quitando. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Cómo se ha sentido más realizada, más cómoda, trabajando en el cine europeo o trabajando en el cine norteamericano? Yo he trabajado sobre todo en el cine norteamericano independiente, entonces se parece un poco. He trabajado pocas veces en grandes producciones, esos grandes studio films. Voy a hacer uno ahora, pasado mañana, que yo estoy temblando de nervios, porque es otra cosa. Es muy, digo, siempre que nunca voy a hacer este tipo de cine norteamericano, que me han ofrecido un papel en todos lados. Pero me siento más cómoda en un cine más íntimo, más independiente. Lo otro es como una especie de máquina de chorizo. ¿Cómo ve el fenómeno de desaparición, cierres, de salas de cine? ¿Es que el cine se va a transformar en individual, en una familia y nada más? No, no sé. No lo sé. A mí me da un poco de tristeza. Lo veo en el barrio donde vivo en Madrid. Había muchos cines. Bueno, al principio había grandes cines. Luego se hicieron, se redujeron a pequeños cines, los multi, salas o ¿cómo se llama? Multiples. Y ahora están desapareciendo. Es terrible. Yo no sé. A veces pienso que el cine es el arte del siglo pasado, que sobreviven este siglo, como la ópera fue del siglo anterior, que sobrevivió en el siglo XX y sobrevivió. Pero a veces no, a veces pienso que no, que va a durar. Lo que sí sé es que se hacen películas fantásticas, increíbles, y que mucha gente no los ve. Yo veo el programa aquí, veo lo que hay aquí. Me da una envidia. Me tengo que ir, pero el programa aquí es fantástico. Hay tanto talento. Faltan productores, yo creo. Y dicen, bueno, el cine tendría que ser más barato. Yo creo que es todavía un escritáculo más barato que hay. Espero que no desaparezcan los cines. ¿No tendría que haber aporto oficial para esas experiencias? Decime que tratan de continuar su existencia. Sí, ¿tú crees que sí? Sí, yo también. Sí. Pero eso sueña. ¿Qué conoce del Festival de las Pueblas de Gran Canaria y se ha seguido su evolución? Perdóname. ¿Qué le parece este certamen, este festival de las Pueblas de Gran Canaria y se ha seguido la evolución? Este festival es fabuloso. Yo nunca he venido, pero nada más. Como he dicho, ver el programa, ver, no sé quién ha hecho la programación de las películas, pero es una maravilla, una maravilla. Hay de todo. Hay películas que ya he visto en otros festivales. Hay algunos, como unos mexicanos en la familia Tortuga, que es fantástica. Y que, yo no sé, venir a festivales es poder ver cine. Porque ya en muy pocas ciudades del mundo se puede ver este tipo de cine. Que es el cine que me gusta. Cuando hizo usted una película, resulta casi inevitable, ¿no? Hablar de usted y no hablar de Chaplin. Y hay una película que lleva ese título Chaplin. Y usted hacía de madre de cómo se sintió, qué sentimientos encontrados a la hora del rodaje por la situación tan cercana, ¿no? Bueno, primero me sentí tan contenta de poder estar en esta película. Porque eso sí que fue por el chufre. Eso sí que, no lo puedo negar. La persona que yo, o sea, mi abuela, era bajita, muy gorda y rubia. Entonces, yo me pregunto por qué me han elegido. Entonces, yo estaba feliz porque era un papelazo maravilloso. Y luego, la verdad, yo no conocí nunca a mi abuela. Se ha muerto antes que yo naciera. Pero no me di cuenta. Me di cuenta que era un papel muy jugoso. Y lo estaba pasando muy bien. Y muy, un papel para una actriz fantástica, ¿no? No puede masticar bien. Pero, a ver la película, me dio una, qué terrible vida ha tenido esta mujer. No me daba cuenta cuando lo hacía. Y luego, decía, oye, era mi abuela. En un momento, sí, hubo un momento donde viene la policía a buscar a mis dos hijos. Eso fue una película, ¿no? Y llamo a la puerta y dice, señora Chapman. Entonces, yo digo, ah, corta. No, es verdad que me llamo a la señora Chapman. Yo pensaba que se había equivocado el actor. No, no, se debe de ver. Pero, si no, no, no fue un, para, para, para Robert Downey Jr., sí fue extraño. Él me dijo, porque el momento que nos conocimos, era en Los Ángeles, no la había conocido antes. Y él vino y se abrazó a mí. Yo estaba ya vestida de la vieja. Y se abrazó a mí. Y, 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 y estaba temblando. Y yo decía, ah, mi hijo. Bueno, mi padre. Era todo terrible de mis esfuerzos. Pero ahora, por ejemplo, en el pueblo donde vivo, en Suiza, muchas veces, bueno, los niños, las mamás pasean con los niños y dicen, mira, ahí va la hija de Charlo, ahí va la hija. Y los niños no lo creen nunca, porque ver a una vieja de Charlo es joven. Entonces, ya explico yo a los niños, no, yo soy la mamá de Charlo. Entonces, en mi pueblo me conocen por la mamá de Charlo. Y, a mí, me siento todavía que le queda algo por acción. Saben que usted tiene las arquirtes que le tendrán bien la caja de que, de mayor estado, con mejores papeles, no sé. ¿Le queda todavía algo por acción? ¿Hasido papel o algo? Uy, sí, hay que empiezo el pasado mañana en El Hombre Lobo hago el papel de una vieja cristiana en la película El Hombre Lobo con El Hombre Lobo es Benicio del Toro y Andy Hopkins es el papá de El Hombre Lobo y van a poner un diente de oro y leo las cartas y bueno, este es el próximo papel también estoy haciendo ahora al mismo tiempo una película con Alfonso Arau que se llama Brolio todavía no tenía este rodaje en Palermo con la María Gracia Cuchinata y espero que haya otros más sí, hay otro más en mayo y otro más en septiembre o sea, de momento he pasado de hacer todas las abuelitas todas las mamás, todas las abuelitas y ahora todos los monstruos las películas de perro o las películas condesas excéntricas hecho una este año que se llama In Mago Mortis una película de perro también donde yo hago una asesina horrible y con reptiles, con serpientes, con cameleones viejas condesas excéntricas y horrores para preparar los personajes utilizas algún tipo de metodología especial te ves películas ves archivos ¿cómo te imbulles del personaje? ¿cómo lo vives? ¿cómo lo preparas? depende si es un personaje real porque pertenece a una época real evidentemente tengo que empollar ahí normalmente cuando leo un guion es un trabajo que empieza a hacerse solo el personaje ya del momento que ya lo he leído ya no me está trabajando constantemente 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 antes sí escribía todo su pasado lo que había pasado dónde había nacido quién había conocido todo esto ahora se hace casi automáticamente trabajo bastante paseando paseo no sé 11 kilómetros 12 al día y ahí trabajo abro sola y trabajo papel a veces delante del espejo también trabajo mucho robo mucho veo me gusta mucho observar me gusta mucho estar en los cafés y ver gente observar gente y me gustan los tics me gustan las cosas particulares las ideas y las ideas físicas de la gente me gusta robarlos tengo una colección dentro de mi mente que a veces puedo adaptar a 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 y y sentimientos no sé es un trabajo que es difícil de explicar pero ahora es casi automático Era una época muy divertida de decir esto, no tendría que utilizar esta palabra, pero trabajando con Carlos ahora había siempre esta especie de desafío, de malabarismo que uno hacía con la censura, y la censura evidentemente buscaban ciertos tipos de cosas, entonces uno podía con un poco de ingenuidad hacer un tango y enseñar mucho más. Era una cosa para la mente fantástica. De hecho, cuando se acabó la censura, aparte de la censura, es verdad que había un momento para muchos cineastas donde ya querían hacerse una gran película, que era sobre la que recibí, evidentemente, muchos la han hecho, pero de repente había, ¿y ahora qué hago? Porque este sin límites, uy, no estoy hablando en procesura evidentemente, pero los límites sí eran divertidos. Y ahora, ahora, ahora faltan productores, lo que digo siempre, porque hay tanto talento, hay tanta gente maravillosa y la gente… Los productores, a mí me parece, la mayor parte hacen películas, pero a ver cuántas entradas hacen en un fin de semana. Hay muy pocos productores que tienen valentía, que aman el cine. Yo creo… conozco pocos. Hay censura ahora también, señor. No es una proposición, pero colaboraría en algún cortometraje sin fines de lucro. Sí, de eso ya le he hecho. He hecho uno español incluso. Ah, no, no es un cortometraje, es un largometraje. He hecho un cortometraje en Suiza con un jardinero que le dio un guión. ¡Oh, era maravilloso! Le decía, pero no tengo dinero. Bueno, pues lo hacemos y lo hemos hecho. Una mierda. Pero bueno… Podría haber sido… el guión, el guión era fabuloso. Bueno, él no sabía nada. No tenía ni las venas. Ahora sí se ha vuelto a ser jardinero. ¿Y con quién le gustaría trabajar que no haya trabajado? Bueno, hay muchos. Hay muchos. Si empiezo a nombrar, siempre van a faltar. Pero hay mucha gente con quien me gustaría trabajar. Hay mucha gente con quien me gustaría repetir. Me gusta el trabajo. Me parece que en el 74 has hecho una película en Noruega. ¿En Noruega? Sí, sí, sí. ¿Cómo sabes esto? ¿Eres noruego? Sí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, danés! ¡Ah, danés! También he hecho película en Dinamarca. En Noruega se llamaba… El verano de las mariposas o algo así. Nunca salió. Nunca salió. Se quedó en el laboratorio porque no había dinero, no se terminó. Era también una película… éramos siete. Yo hacía de script también, de maquillaje. Creo que la película podía haber sido muy bonita. Era con un actor que trabajaba con Bergman, un sueco, y luego una chica inglesa y hacía de muda. Pero no lo he visto nunca. ¿Qué opinión le parece el trabajo que hace Javier Bordeca? ¡Oh! ¡Alucinante! ¡Es extraordinario! ¡Qué actoraza!